Me alegra poder dar una noticia menos mala de todo este caso de FTX que abre un pequeño hilo de esperanza podemos decir en la recuperación de los fondos ya que uno de los atacantes podría haber dado un paso en falso que te estaré comentando a lo largo de este video. Te quiero poner en contexto en primer lugar de cómo se ha ido movilizando todos estos fondos que fueron drenado de FTX equivalentes a 600 millones de dólares y por qué es tan importante esta recuperación de dinero con vistas al tema de la bancarrota y que también todos los clientes puedan recuperar la mayor parte de su dinero. Entonces me gustaría comenzar compartiéndote una imagen que tengo por acá. Este pequeño mapa que estás viendo es la ruta que han seguido los fondos y todas las cuentas que han ido interactuando poco a poco con ese dinero que se ha robado. Esta es una imagen compartida por parte de la gente de Arkham Crypto Inteligencia y te muestra todos los sitios de intercambio que se vieron involucrados también los proyectos en cadenas de bloques, los tokens, donde esto se ha ido moviendo. Hay que decir que según declaraciones de la gente de Arkham parece que el atacante no tenía un plan muy específico sobre lo que quería hacer con el dinero porque terminaron retirando los fondos, pero han estado cometiendo un conjunto podemos decir de errores prácticamente de principiantes sacrificando también mucha cantidad de capital con el tema conocido como el deslizamiento. Recordar que en el mundo descentralizado cada vez que vas a hacer un intercambio, por ponerte un ejemplo, en un lugar como PancakeSwap hay una característica que se llama deslizamiento. Este deslizamiento es una tarifa que se te va a cobrar por realizar ese intercambio. Usualmente en intercambios de 100 mil dólares y de otras cantidades de miles de dólares, este deslizamiento no tiende a ser tan grande si hay una buena cantidad de dinero en la piscina de liquidez donde estás intercambiando tus fondos. Sin embargo, cuando ya se trata de cantidades millonarias, por ejemplo, si vas a hacer una transacción de un millón de dólares un ejemplo, un millón de Ethereum por un millón de moneda estable, esto sí que puede llegar a tener un impacto en algunas piscinas. Así que esa cantidad de deslizamiento tiende a crecer y en efecto la comisión que te cobran sería mucho más grande. Así que eso es una pérdida, podemos decir, por comisión cobrada en el momento que se ejecuta el intercambio y estos atacantes en una especie de desesperación, podemos decir, que detecta la gente de Arkham han estado cometiendo errores de este tipo e intentando mover los fondos entre varias cadenas de bloques lo antes posible para intentar perder el rastro. Lamentablemente, para ellos, podemos decir, hay varias firmas de seguridad que han estado siguiendo poco a poco qué muestras o qué fallos son los que van dejando en el camino. Y uno de los fallos que parece que más, que creo que fue el fallo vital, podemos decir, se recoge de parte del señor Dima Budorin, quien es CEO de la firma de auditoría de seguridad Blockchain Hacking y comenta que esta gente, cuando intentaba hacer una de las transacciones para poder mover fondos entre una cadena de bloques y otros, se vieron en la necesidad de tener TRX para el pago del gas de la comisión y por lo tanto no había suficiente y parece que uno de los hilos de la cuenta va a dar a que se interactuó con una cuenta verificada de Kraken y por lo tanto que ese gas que se utilizó para poder completar las transacciones en la cadena de bloques salió de Kraken y de una cuenta que tiene nombre y apellido. Así que esto pone las cosas muy interesantes, podemos decir, en vistas de esta investigación porque como es obvio, los sitios de intercambios centralizados para completar un método de KYC te van a preguntar por supuesto quién eres, cuál es tu ID, tu nombre, tu dirección, entre tantas otras cosas. Así que una vez que se terminen de completar todos estos hilos y esta conexión de paso con esta cuenta, obviamente con la solicitud ya oficial de parte de las autoridades, se va a saber a quién pertenece y a partir de ahí creo que ya vas a tener todo el hilo conductor. Es decir, que si este tema fue algo planeado de parte de Sam Backman, obviamente se va a saber porque sabremos quién fue la persona involucrada que terminó mandando esa cantidad de dinero. Este punto no se queda aquí, sino que es muy importante también ver cómo se han ido moviendo los atacantes. Fíjate la acumulación de monedas que han estado haciendo, que esto también llama bastante la atención. Han tenido 215 millones en Ethereum, ya te hablaré de la importancia de esto porque el atacante se ha convertido en uno de los mayores poseedores de Ethereum también. Han tenido 48 millones en la moneda estable DAI, 44 millones en BNB, 4 millones en USDT y también han tenido 3.8 millones en MATIC y también han acumulado hasta 20 millones o habían acumulado 20 millones en la moneda de PAX Gold. Quiero que recuerdes que esta PAX Gold es un token que se mueve en el mundo cripto y que representa el valor del oro. Hemos hablado de este tema en un video que te dejaré en una de estas dos esquinas por si gustas exponerte al oro directamente, pero desde el mundo cripto. Ya que la moneda PAX lo que hace es seguir el precio del oro constantemente y una cantidad de PAX representa oro real en las bóvedas de Londres. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que un token como PAX es emitido por una compañía centralizada que está supervisada también por el gobierno de los Estados Unidos. Quiero recordarte que PAX no solamente es emisor de PAX Gold, sino que también administra la moneda BUSD estable de Binance y también tiene su propia moneda estable conocida como USDP, que sería el dólar estable de PAX. Así que el gobierno de Estados Unidos de una orden inmediata para el congelamiento de estos fondos. Y lo que se espera a través de la detección de los atacantes es que estos fondos una vez que lleguen a las ramplas de salida puedan ser todos congelados y que en efecto sean devueltos a su origen. Es decir, que si la investigación continúa en este sentido y los atacantes siguen actuando digamos de una manera tan extraña, ¿no? Como que si no hay un plan, creo que la probabilidad de recuperar este dinero aumenta y sería algo bastante beneficioso. ¿Por qué beneficioso? Porque la gente que es responsable de llevar a cabo todo el proceso de bancarrota ahora vería cómo esa cantidad de activos se fue recuperando, que ya es una cantidad importante de dinero y mientras tienes más fondos, pues más le puedes devolver a todos los acreedores y en este caso a los clientes que tenían su dinero ahí depositado. Así que me parece un pequeño hilo de esperanza, pero que con todas estas fuerzas actuando alrededor yo creo que se podría al menos dar con algunos responsables. Así que para terminar el video me gustaría mostrarte también otro dato muy interesante. Mira que la billetera que terminó atacando a FTX o uno de los atacantes que está administrando esta información se ha convertido en el poseedor de Ethereum número 35. Imagínate el tamaño que tiene dentro de todo el Ethereum que existe, él es el número 35. Imágenes compartidas por Veramant69 donde añadió algunas capturas y que también nos dejan enlace para poder verlo. Por ejemplo, en esta página te vas a encontrar quiénes son las cuentas que tienen más Ethereum. Y en este balance, cuando nos vamos a la segunda página, en esta segunda página lo que vamos a notar es el trainer de FTX. Mira que está ocupando el puesto número 35 con 228,523 Ether en su cuenta. Para nuestra suerte, a pesar de que ocupa el puesto 35, tampoco es como el máximo poseedor y digamos si llegar a vender todo ese Ethereum no necesariamente va a crear un descalabro enorme en el mercado. Pero bueno, al menos ya está bastante identificado. Es un dato curioso que se haya metido hasta aquí y cómo está utilizando el dinero que ha drenado de parte de FTX. Pero bueno, es la nota que quería compartir con todos ustedes. Me parece muy interesante cómo los acontecimientos se desarrollan. Ya saben que hemos hecho una serie de videos respecto a esto que se los dejaré en las esquinitas de por acá, en la esquina derecha, para que puedan darle también ese seguimiento si se han perdido alguna parte. Espero realmente de corazón que estos fondos pudieran recuperarse. Ojalá la mayoría y que esto también se pudiera acelerar, pudiera acelerar el proceso de bancarrota para que la gente recupere los fondos lo antes posible. Recordarte también que esta mañana he subido un video hablando de una de las billeteras que más ha crecido durante los últimos meses para que puedas almacenar ahí tus criptomonedas. En todo caso, la saca de estos sitios centralizados. Y si el día de mañana algún sitio de esto dice nosotros hemos quebrado o ha pasado una cosa similar, pues no habrá ningún problema porque ya tus monedas estarán en esa billetera. Así que los espero también por ahí y nos seguimos viendo en futuros videos. Hasta la próxima.